Ya pasé Lo que me hiciste anoche me gustó Y tú me has dejado con ganas Lo que me hiciste anoche me encantó Y otra vez quiero tenerte así Estoy esperando, dame una llamada Hoy quiero amanecer contigo Lo que me hiciste anoche me gustó No dejo de pensar en ti Y tú me has dejado con ganas de ir a buscarte Pa' volver a repetir lo que me hiciste anoche me encantó Y otra vez quiero tenerte así Estoy esperando, dame una llamada Hoy quiero amanecer contigo Como en la noche que tuvimos tú y yo ayer De una vez más la quiero pasar No me puedo olvidar Como te gusta a mí me gusta y yo te sigo tu juego Si tú me quieres amar yo no me niego Llamonos una vez más Vamos juntito a saciar esta ansiedad Que no importa lo que digan los demás Bebé Y nos quedamos más tiempo Aprovechemos la oportunidad Que en tus besos yo me... ¡Gracias!